Y estamos, ahora sí, después de bastante tiempo. Hace un rato que no nos vemos, compañeros. ¿Cómo están? Hace un rato que no nos vemos con el licenciado Gabriel Rolón. ¿Cómo anda? Muy bien, por suerte. Los que nos ven por YouTube habrán visto toda la charla nuestra fuera del aire con el licenciado que nos pusimos al día. Hacía mucho que no hablábamos. Hacía mucho que no estábamos conversando. Bueno, estas cosas que tiene la gira, el teatro, los viajes. Es que vos también. Estamos acá, por suerte. ¿Vos tenés que ser una obra de Broadway girando por todos lados? Por todo el país. No parás de tener funciones. Y sigue, ¿no? Hasta fin de año. Seguimos hasta fin de año y terminamos a partir del 10 de noviembre en adelante hasta el 12, más o menos, diciembre, creo, en el multiteatro. Volvemos a Capital. Ah, perfecto. Para terminar el año acá, en Capital. ¿Sabés que yo te iba a preguntar algo vinculado a eso? Sin querer, terminamos hablando del tema. Pero como te di que era cansado en un momento, que uno puede disfrutar mucho de lo que hace y al mismo tiempo llegar con la lengua afuera a fin de año y no poder más. Existen las dos cosas. Entonces, te quería preguntar por eso, por el vínculo, al menos después vemos para dónde vamos, porque esta sección siempre es como terminamos yendo para cualquier lado. Al tibitum. Pero hay algo de ese, como el vínculo entre el trabajo y el placer, que a mí siempre me incomoda, porque es, sentís que porque te gusta tu trabajo o porque haces lo que querés, estás obligado a estar todo el tiempo disfrutando del trabajo. Y a mí me encanta faltar el laburo y me encanta descansar y me encanta no venir. Y no lo quiero hacer con culpa porque como soy un privilegiado, me gusta lo que hago. Sí, pero a ver, Harry, ¿alguna vez te enamoraste? Sí, claro. ¿Sí? Sí. Cuando vos te enamorás, me ganas de estar las 24 horas todo el tiempo con la persona que amás. Yo no quiero estar 24 horas con nadie. Bueno. Ni conmigo. Ni conmigo quiero estar. Me encantaría poder mandarme a pasear un rato. Bueno, sí, claro. Si uno pudiera se mandaría un telegrama de desalojo a sí mismo, ¿no? Claro, me encantaría. ¿Cuántas veces? Me encantaría. Apagarse. Lo que te dije, que yo que me pasa cuando duermo de más, me doy cuenta que estoy un poco deprimido. Mire. Lo hablamos a la lectura del programa. O sea, me apago. ¿Sí? Es para no tener contacto. Claro, bueno, te aislás. Pero esto pasa todo. Digo, una mamá que adora a su bebé, en algún momento dice, che, alguien lo puede tener. O sea, ¿eso quiere decir que no amás? No, para nada. Pero ninguna actividad, ninguna relación, ninguna situación se puede soportar, digamos, con placer las 24 horas todo el tiempo. Y vale, a veces el otro demanda eso. Sí. Puede ser el trabajo, puede ser una pareja, puede ser una madre, puede ser un padre, puede ser lo que sea. Puede ser un perro. Pero es como, ¿por qué no querés estar conmigo las 24 horas? Sí, claro, bueno, porque tengo otros intereses, porque necesito estar conmigo, por un montón de causas, ¿no? ¿Qué necesitas que no te pueda dar yo? Bueno, por eso surge de una equivocación, Harry, de la equivocación de que conmigo te alcanza, ¿sí? O sea, si me tenés a mí, ¿qué más querés? Claro, ¿qué querés? Bueno, quiero un montón de cosas más. Si tenés tiempo, te hago una lista de todo lo que quiero, a pesar de vos. Además, vos estás en esa lista de las cosas que yo quiero y por ahí estás primero en la lista y ocupás un montón de espacio. Pero la idea romántica y errónea de poder completar al otro, este es el sueño del enamorado, ¿no? O sea, yo quiero que si estás conmigo no necesites nada más. Bueno, es enfermo eso, es patológico. Siempre me parece a mí que hay que comprender con humildad que nosotros lo que tenemos para compartir con el otro, puede ser muchísimo, pero nunca va a ser todo lo que el otro necesita. Y no hay mejor prueba de eso que mirar hacia adentro y ver quién de los que está con nosotros de verdad nos completa nadie ni nada. Porque el ser humano no es un ser completo, nació para vivir en falta. O sea, por eso deseamos cosas, ¿no? O sea, si no, no desearíamos nada. O sea, solo se desea lo que está en falta. Entonces necesitamos esa falta para estar vivos. ¿Y cómo haces para no explotar y decir, no me rompas los ovarios? Bueno, a ver, vos podés llegar al punto donde tenés que explotar o podés tratar de decirlo antes de explotar. Pero es muy difícil, es más fácil explotar. ¿Sabés qué pasa, Ronnie? Las relaciones encuentran su dinámica, van forjando su dinámica desde el comienzo. A veces corremos, cometemos ese error de decir, bueno, como recién estamos empezando, no le digo nada. No sé, qué sé yo, se metió a mi cuarto, como hablamos recién, sin decirme, che, ¿puedo pasar? Y yo no digo nada. Me abrió el teléfono para ver, yo no digo nada. Casi siempre es porque no querés generar un quilombo o arruinar un buen momento. Como el otro está de buen humor, no lo quiero arruinar. Claro, pero por no arruinar un momento, arruinar la vida, Harry. ¿Para qué voy a hablar? Claro, pero no voy a hablar de esto ahora si arruino el momento. O sea, después me genero un quilombo, yo no tengo ganas de discutir ahora. Si te tiro este tema ahora, vamos a terminar discutiendo. Lo que pasa es que hay que poner límites sin pelear, es dificilísimo. Bueno, pero al principio es más sencillo. O sea, después, cuando ya se ha hecho un hábito, es mucho más complejo. Pero al principio es donde uno tiene que marcar qué sí y qué no. Y donde tiene que aceptar la marcación del otro. Lo que pasa es que hay un engaño, porque al principio, suponemos que vamos al inicio de una relación. Al inicio de la relación, la versión que el otro está conociendo de nosotros no es la más auténtica. Es como el pavo real con todas las plumas desplegadas. Es la película. Sos todo para el otro y hay entusiasmo y tenés ganas de ver a la otra persona todo el tiempo. Es como, estás de buen humor, haces planes. No es la versión definitiva. Son más mentiras que nunca. Claro. Entonces, ese momento a veces no es muy propicio para hablar de los temas difíciles o los temas complicados. O eso, para poner límites. Porque en ese momento vos mismo no querés poner límites. Bueno, pero ¿sabés qué pasa, Harry? En un momento, esa máscara que todos utilizamos a la hora de seducir, que a veces es... No es que lo hacemos voluntariamente. No. Digo, no queremos mentir. Lo que sí queremos es ser mejor de lo que somos. Claro. Un poco, por lo menos. Claro. Entonces... Y sentís que ese es el camino, o sea, que te va a hacer bien. Claro. Y sobre todo, querés gustarle al otro. Por eso te digo. Y para gustarle al otro, intentás hacer el esfuerzo de ser mejor. Entonces yo por ahí te hubiera respondido, mira, basta, Sofi, déjame embromar. Y al principio digo, no, ¿cómo le voy a decir esto a Sofi? Entonces yo hago el esfuerzo de mejorarme. Vení, pasá. Quédate sentada al lado tomando mate mientras yo laburo en mi oficina. Claro, no pasa nada. Quédate acá. Háblame. Háblame mientras escribo. Escuchá lo que dicen mis pacientes, no molestas. Prendé la tele, ponéla bien fuerte. Mientras estoy laburando, que me encanta. Claro, pero bueno, cuando empieza a caer toda esa mascarada de la seducción, es donde se empiezan a notar algunos detalles, algunas cosas, algunas actitudes. Me acuerdo que le pasó un amigo mío que veía fútbol todo el día, vos te vas a sentir identificada, Sofi, y se puso de novio con una chica que en su afán de demostrarle su amor y su incondicionalidad, no es que le hizo creer que veía fútbol todo el día, pero veía fútbol con él, todo el tiempo. Entonces él flasheó como que a ella le interesaba el tema, igual que él. O sea, charlaban del tema y hablaban del fútbol. Él sabía más, ponele en cuanto a datos, estadísticas, memoria, cosas que habían pasado, ella sabía menos los nombres de los jugadores y todo eso, pero había como una cosa implícita de que, che, vemos fútbol juntos, es parte de la actividad de pareja. Lo disfrutamos los dos. Lo disfrutamos los dos y por eso estamos capaces que un sábado a la tarde viendo el Bayern Leverkusen contra Benfica por un partido de la Eurocopa y es como, no sé, en un momento se empezó a dar cuenta de él de que ella estaba medio como falseándola. Dibujada. Sí, falseándola, como que no funcionaba tan bien. Y esa charla fue muy difícil y no terminó bien. Bueno, pero a ver, yo entiendo que uno, por eso te digo, al principio pone un montón de cosas por el otro, pero ahí hay un momento donde me parece que empieza a aflojarse esto y empezamos a conocernos más como somos, ¿sí? Ese es el momento de ir diciendo, mirá, esto me gusta, esto no me gusta, acá yo preferiría, esto dejame que me gusta hacerlo solo y aceptar que vos me digas esto. Digo, ahí es donde empiezan a moverse las piezas de un modo interesante. Digo, al principio el enamoramiento es muy sencillo, es una etapa sencilla, linda, estimulante, digo, cualquiera disfruta. Que uno va por todo. El amor es difícil, el amor es difícil. Hacés promesas, decís cosas exageradas. Por eso, uno va por todo. Uno está entregado y no importa nada y es tu mejor versión. Pero eso es lo loco, porque si uno fuera... Pero ¿sabés por qué? Sí, tu mejor versión. No, pero ¿sabés qué te pasa en ese momento? Lo que te pasa es que el otro es fatalmente más importante que vos en el enamoramiento. El otro es todo. El otro es todo. Entonces vos no tenés problema en ceder, porque estás con todo, estás con Dios. Sí, claro. Estás con el que te completa, con el que te enamora, con el que te hace el amor, con el que te emociona. Entonces, ¿qué quieres? ¿Con quién quieres hablar? Yo quiero escuchar rock, voy a escuchar rock. Digo, ahora, en la medida en que pasa el tiempo y uno tiene la sabia decisión de ir recuperando un poco de amor para uno mismo. De pensar por uno mismo. De amor propio, ¿no? Digo, bueno, listo, ya estás, sos encantadora. ¿Qué hago yo viendo este partido de mierda? Por ejemplo. No sé ni quién está jugando, claro. Por ejemplo. Bueno, pero lo loco es que si vos me decís que delineé una estrategia para seducirte, entonces todo esto es parte de un acting que yo estoy haciendo porque quiero conquistarte, entonces finjo, finjo entre comillas, como estrategia, digamos, que algunas cosas me gustan para atraer tu interés y eventualmente estar con vos. O para compartirlas. Es una cosa, claro. Solamente por el hecho de compartir algo. Claro, eso es una cosa. Pero lo que sucede es mucho más perverso para uno mismo. Porque en el momento vos realmente sentís interés por esas cosas que después en el fondo no te van a interesar. O sea, vos realmente querés compartir el mundo del otro y sentís que es auténtico eso que está pasando. Sí. En el momento del enamoramiento, ¿no? En el momento del enamoramiento. Recontra y te quedás afuera si no estás. Entonces de repente pasa que te encontrás haciendo salidas que no son las tuyas. Si a la otra persona le gusta ir a boliches, por ejemplo, y a vos no, vas a boliches con la otra persona. Pero no lo haces como parte de una estrategia. Es como, en algún lugar de tu cabeza realmente creés que eso te está gustando. Es la realidad. No, porque lo que te está gustando es estar cerca del otro. No es que te gusta el fútbol o el bolito. Pero es doloroso. Te gusta estar con el otro. Cuando se te pasa quiere decir que te dejó de gustar estar cerca del otro. Es terrible. No. Y pasa el toque eso. No, no, no. Pero no es que te deja de gustar estar con el otro. Lo que te deja de gustar es estar con el otro en cualquier circunstancia. Y ahí empieza a ponerse sano el asunto. Porque, digo, al principio uno tiene una incondicionalidad patológica. O sea, el enamoramiento es patológico. El enamoramiento es totalmente patológico. Hermoso. Por eso es muy incondicional. Porque yo voy y... ¿A dónde querés que vaya? Digo, suponete. A escuchar rock, voy a escuchar rock. Con tal de estar de tu mano, me fumo cuatro horas un recital de rock. Yo que, por ejemplo, detesto el rock, digo como ejemplo. Sí, 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 claro. No, no lo digo de una manera personal. Digo, o el fútbol o lo que fuere. O sea, listo. Y va la piba y se sienta ahí. Sí, o el plan es ir a una plaza con sanguchitos a tomar mate. No sé, capaz que para una persona ese plan es soñado. Estamos todo el día en una plaza tomando mate, comiendo sanguchitos. Y para otra persona es la muerte en vida. La serie, la novela, el programa de tele. Bueno, todo. Pero tiene una duración eso. Viste que hay lugares que dicen, el enamoramiento dura tanto. Aproximado. ¿Hay un quiebre en el que el enamoramiento deja de serlo y se estabiliza en algo que es amor? ¿Ese amor tiene que desarrollarse? ¿Se entiende la pregunta? Sí, sí, claro que hay un tiempo. ¿Cómo avanza esa locura, esa mentira hacia el amor? Mirá, debe haber un tiempo. Son ocho meses y medio. No, no, no. Pero viste que te ponen esa enamoramiento dura. No, no, no. Pero debe haber un fin para el enamoramiento. Porque si no, la relación es totalmente ilusoria. Digo, qué triste. Pero claro, claro. O sea, igual hay renacimientos del enamoramiento después. No, pero está bárbaro. La pareja atraviesa momentos, y hay momentos en los que volvés a estar enamorado. Son momentos cada vez más cortos, obviamente, ¿no? Pero hay momentitos de decir como... No, pero para. El enamoramiento es estar mal enamorado. O sea, no es estar bien enamorado. Podés parar de decir volumbreces. ¿Qué es estar bien enamorado? El reloj que es estar enamorado en un lugar incorrecto, el enamoramiento. Porque es de un grado de falsedad y de ilusión lo que uno percibe del otro, que eso que te está enamorando no tiene, pero absolutamente nada que ver con la persona que está enamorado. Lo proyecta en el otro y suaviza cosas. Entonces, ¿viste? Yo te presento a alguien y viste lo que es, ¿no? Y vos por dentro decís... ¡Dios! ¡Por Dios! ¡Qué carácter! ¡Qué fea! ¡Qué humos! ¡Qué mala! No sé, qué pedante. Se olvidó de mi cumpleaños porque es muy distraída, Sofi. No es que no me quiere, es que es muy distraída. Bueno, pero yo te metí, tío, ¿viste? Y yo lo que veo es divino y lo que vos ves no. Claro. Entonces, también el amor implica este detalle. Qué horrible que es eso para el grupo de amigos. Cuando el grupo de amigos ve que... Te baja el dedo. Cuando ve que la otra persona está metiéndose en una que va a terminar mal y vos ya lo sabés. Y la otra persona igual tiene que hacer su propio recorrido y es terrible. Vos ya sabés cómo va a terminar esto. Tuve amigos que me bajaron el dedo con Pablo. Ah, ¿sí? ¿En serio? Y sin embargo, mirá cómo... Mirá de quién se burlaron, Giles. Pero, para, ¿te acordás por qué te iban a bajar el dedo? No, pero no es para vos. No viene... O sea, ¿viste que te dicen esas cosas? La gente opina sobre lo que es tu relación al principio. Y me decían, no es para vos, no lo veo que vayan a durar. Claro, o sea... Digamos que era un fan. Bueno... Era un fan tuyo. Era un fan mío, era un fan de la cara. Había elementos para pensar que no iba a durar. Bueno, pero a ver... Pero, Harry, un fan te ama. Claro. ¿Ok? Lo difícil es amarlo de alguna manera. Un fan empieza desde un buen lugar, que es que te ama y te idealiza. Dos condiciones importantísimas para construir un vínculo. Te admira. Respetar, admirar al otro. ¿Sí? Sí. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Que cuando deja de ser fan y empieza a estar con vos, dice, ah, pero el Ronnie que yo admiro no responde de esta manera, o no tiene este carácter. Se convierte en pura de zapallo a la día de la noche. Bueno, claro, ni siquiera en calabaza. No tiene esa cara de hecho mierda cuando se levanta el Ronnie que me gusta a mí. Bueno, ponele. Ahora, si resiste la prueba de realidad, si resiste eso y sigue diciendo, sí, mirá, está bien, obviamente. No es este tipo que yo idealicé tanto, que la gente me dice, ay, lo que debe ser estar con Ronnie. Y dice, sí, sí, pero a veces no. Bueno, no es eso. Pero igual, cómo me gusta estar con este tipo, ahí se empieza a construir. Ahí pasas del enamoramiento del fan. Me gusta la comparación. El enamoramiento te convierte en un fan del otro. Claro. Eso es un fan del otro. Mirá cómo hicimos la vuelta de tuerca. Sí, pero la... Sol dice que lo humanizás. Que el fan, cuando se enamora de verdad, humaniza a esa persona que ve. Y lo tiene que humanizar. Claro, lo tiene que desidealizar y lo tiene que humanizar. Sí, pero lo difícil es devolver ese amor de una manera razonable. Porque, o sea, suponete que el fan se enamora de Ronnie. Ya lo amaba de antes. A la inversa no es así. A la inversa no es así. O sea, vos podés recibir ese respeto y ese amor, pero devolverlo de una forma que al otro le satisfaga, también es complicado. Es muy unilateral ese amor. Es que todos los amores son unilaterales, Harry. Es decir... No. A ver, sí. No, nos amamos. Sí, nos amamos, pero cada uno de un modo diferente. O sea, creer que existe. Pero siento como que hay una asimetría en general. No sé, Iván, capaz que estoy diciendo una boludez, pero en la mayoría de las relaciones hay algo un poquitito más equilibrado entre los dos amores. Es como... Se entregan... Es cierto lo que es. Que están jugando el mismo juego. Acá es como una cancha totalmente inclinada. Exacto. Cuando es un fan. Todo depende. Todo depende. ¿Por qué? Porque el partido empieza con la cancha inclinada. O sea, el fan se acerca a Ronnie. Pablo se acerca a Ronnie. Ahora, si cuando le se acerca a Ronnie y lo mire y le dice... Te admiro tanto, Ronnie. Te juro que yo te escucho. Y Ronnie lo mira a los ojos y dice... Guau. Y empieza él también. Me casaría con vos y viviría 30 años con vos. Empieza él también a admirarlo y a decir... Qué mirada, qué ojos, qué voz, qué esto. Ahí es donde la cancha se empieza a nivelar. Sí. ¿Entendés? Porque a vos también te van a ocurrir cosas. Estoy pensando que es loco porque vos dijiste muchas veces acá que uno quiere ser querido y uno quiere ser amado, obviamente, y ser reconocido. Es loco porque en relaciones de ese estilo vos no solamente querés ser amado por la persona que vos llamás, sino que vos tenés que presentar una versión tuya que pueda ser respetada y admirada por la persona que vos respetás y admirás. Por fuera del personaje. Es difícil la de querer ser respetado. Es casi más injusto que querer ser amado. Porque querer ser amado te pone en un lugar que está bien, es medio imposible. No sé, o vos mostrás la versión que tenés y serás amado o no. Pero querer ser respetado te pone en un lugar muy raro. Es que... Mucha fragilidad. A ver, es más importante ser respetado. Por eso. Y es más doloroso no serlo. Y es más claro. Bueno, leí una frase que decía, es más importante, me parece que es más importante que confíen en vos a que te quieran. Es como, si confían en vos, hay un paso todavía más alto a que si te quieren. Sí. Sí. Estoy de acuerdo. Porque la confianza es... Claro, esto que decíamos ayer... O sea, que confías o que perdés confianza. No, todo lo que... ¿Qué es lo que se entrega? Ah, lo que dice Ron, que le das un poder al otro. Que le das el poder al otro sobre vos. Sí, claro. Lo hablábamos ayer, no sé... Sí, 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 salió, no me acuerdo en qué marco, pero salió, sí. Sí, claro, bueno. De hecho, te citamos a vos. Sí, bueno, pero es que es así, ya lo hemos dicho, no volvimos viral con eso que dijimos acá. Sí, es que es perfecto. Pero, bueno, pero... ¡Alto Tik Tok, Rolón, loco! Ahí está. Me parecés todo el tiempo en Tik Tok. Pero de eso se trata, ¿eh? Me parecés todo el tiempo en Tik Tok. ¿En serio? Está basado, Rolón. Pero, ¿sabés qué? Lo peor es que te escucho siempre, ¿eh? Te dejo entero. No te cambio. Gracias. Gracias. Bueno, pero hay eso. A ver. En primer lugar, el juego del amor es una aventura incierta. ¿Sí? Sí. Es un camino riesgoso. ¿Por qué? Porque potencialmente podés sufrir. Claro. ¿Sí? Porque estás más desprotegido. ¿Por qué? Porque sos vulnerable a la persona que amás. Si a cualquiera que te manda un tuit de porquería que te dice, Ronnie, sos un desastre y te escuché, no vayas más a la radio. Te deja mal. Sí, te golpea en algún punto. Un desconocido que no sabés quién es, imagínate lo que te puede hacer alguien que amás. Y que te diga, no te amo más. Bueno. Hijo de... Ya no te quiero. Y una cosa que me resultó muy interesante es que una vez en terapia, en el medio de una separación, mi terapeuta me dijo, en una relación siempre hay uno que ama más. Y en una separación siempre hay uno que gana y uno que pierde. ¿Cómo funciona? ¿Sí? ¿Siempre es así? ¿Sí? Es lo que me dijo ella, o a lo mejor estábamos analizando mi caso personal, que era el que perdía en ese determinado momento. ¿Vos perdiste? Sí, mal. ¿Y quién amabas? ¿Vos amabas más? Y se supone que en ese caso, en ese momento, yo amaba más. Yo creo que esa reflexión es muy dolorosa, ¿no? Cuando te estás separando. Porque una cosa es, nosotros siempre decimos que en algún punto es la peli que cada uno se cuenta, como para salir o contarte una historia mejor de tu propia vida. Y si vos decís, hay uno que pierde y otro que gana, y vos claramente sentís que sos el que está perdiendo, te ponen en un lugar peor porque vos pensás al otro que tanto querés, que tanto respetas y tanto amás, y encima lo ves y decís, y encima está ganando. Y sí. Claro, a ver. Y sí. Ganar, en este caso, como yo lo interpreto, o como interpreto la interpretación que hizo mi colega con Ronnie, es que pierde un poco menos. Digamos, ¿por qué? Claro. Porque en una separación, por lo general, ambos pierden. Lo que pasa es que hay veces que alguien pierde mucho más. Es así. Sí. Lo que ella me dijo fue una exageración. Claro, bueno, pero está bien. Por eso digo, porque la intervención era para ubicarte en un lugar de hacerte cargo de esto, duela y no jodeme. No jodas más. Es más que si el show de terapia me dijo, andá a laburar. Sí. No vengas más. Claro, claro, bueno. Ah, derrumpiste lo huevo fuerte. Lo mismo. Pero fíjate que es lo que decía la terapeuta. Mirá que para que un psicoanista te dé el alta. La terapeuta de Ronnie, fíjate que interesante, ¿no? Dijo, en una relación siempre hay uno que ama más y uno que ama menos, ¿no? Y a mí me parece que es así. Pero ¿cuál es el problema? El problema es cuando esto, en lugar de ser un sube y baja, hay momentos donde uno ama más y el otro menos, pero después variamos, y soy yo el que ama más y el otro menos, en esa dinámica de una relación de pareja. Claro, casi podría ponerte, mirá, una metáfora un poco errónea, pero me parece descriptiva. En una pareja siempre uno juega al, por favor no me dejes, y el otro al, no me jodás que te dejo. Dios. Mirá. Sí. Es como que inconscientemente se van pasando los roles. ¿No se cristalizan esos roles? Bueno, ese es el problema. Que hay uno que siempre es como, si seguís así te dejo. Bueno, el problema es cuando se cristaliza. Cuando se cristaliza. Porque ahí sí, ahí sí queda establecido, vos sos el que ama más y yo soy el que ama menos. Por ende, si dijimos acá mismo que amar es darle un poder al otro, y yo te amo menos que vos, vos me das más poder, yo tengo más poder sobre vos que vos sobre vos. Claro, claro. Eso establece una relación patológica, ¿sí? Claro. Porque una relación donde claramente esto de tener un poder sobre el otro no está equilibrado en este ida y vuelta y en esta oscilación entre, bueno, hoy yo estoy más enojado, entonces vos me querés más, me venís, me pedís perdón. Pero por ahí la semana que viene es al revés. Es al revés. Cuando no oscilamos es, hay un amado y un amante. Y volviendo al tema de los amigos que lo ven de afuera, también es muy doloroso. Porque cuando ves que la persona que vos querés, que es tu amigo o tu amiga, se está arrastrando como un felpudo por una persona que no le da el mismo poder a cambio, que hay uno que es el felpudo y el otro que se limpia los zapatos, es terrible cuando lo ves de afuera, porque no hay forma de intervenir. No hay manera, nada que te digan sirve. No hay forma de decirle, ¿podés dejar a ese imbécil? O sea, no hay forma. Es que nada que te digan sirve. No, no hay manera. Porque vos estás en medio de esa cápsula, encerrado, en ese perdedor, dolido, lastimado, perro abandonado. No, sos el felpudo, lo sos. Que eso es un clic que tenés que hacer vos solo. Mirá, hay una sola intervención que yo podría hacerle a un paciente que se arrastra de esa manera para pedir que lo dejen volver a la pareja, que por favor lo quieran, que no, no, no. Que no lo dejen. Yo voy a cambiar por vos. Que ya sabemos que está todo roto. Porque lo que es que el objetivo de mínima es muy bajo, es que no lo dejen. No es ni siquiera que lo amen. No, ni siquiera hay algo. Es como, no me dejes. No hay de dónde agarrarse. Pedime lo que quieras, que yo lo voy a hacer. Ay, me angustí de la puta. Bueno. Pero ¿sabés cuál es la única intervención válida para una persona que está en ese lugar? ¿Cuál? Hacerle comprender que el humillado no erotiza a nadie. Nada. Nadie se erotiza con un humillado. Bueno. ¿Sí? Te podría presentar un par de amigos. No, pero eso es un juego sexual que es otra cosa. Si vos jugás alzado, pará. El otro no se humilla. El otro juega al humillado para erotizar a vos. Sí, sí. Es un juego. Ahí el que se humilla tiene poder. Claro, es un juego. Porque mirá cómo te erotizo. O sea, yo manejo esto. Parece que vos mandás, pero manejo yo. Tengo una amiga que se está forrando en OnlyFans haciendo conversaciones, tipo videoconferencias con chabones que les gusta la humillación del pene. Que les gusta agredir muy bien esa mierda que tenés ahí. O sea, y se está forrando, le está yendo muy bien con eso. Así que lo tiro como nicho. Si alguien está sin laburo y anda con ganas. Bueno. Dicen, no tiene más que agredir penes ajenos. Hay un nicho. Un paréntesis. Sí, un paréntesis. Exacto. Tenemos algunos mensajes. A ver qué opina la gente de todo esto que estamos hablando. La relación es patológica, Rolón. Porque no puedo dejar de escucharte. Te amo. Gracias. Fuerte, fuerte, fuerte. Mariana de Temperley. Muchas gracias. Te amo y es todo para vos, ¿sabés, Mariana? Te amo y es todo lo que vos necesitas. Pero vas perdiendo, Mariana. Entonces no es recíproco. Hay uno más. En esa condición vino un primo y me dijo, el amor no se mendiga. Sos un mendigo del amor y eso no se hace. Está muy bien. Qué tanguero este oyente. Mendigo del amor es lindo título para un tanguero. Sí, qué tanguero. Pero tiene razón. Sí. Tiene razón. A ver, el amor no se mendiga. El amor no se pide. Pasa que cuando estás desesperado. El amor se genera o no se genera. El amor surge o no surge. Después uno labura para cuidarlo, para construirlo, para acordar, para que ese amor tenga bases sólidas que lo sostengan en el tiempo. Pero preguntarle a alguien, ¿por qué no me querés más? Yo lo he escuchado eso. Yo no entiendo por qué no me ama más. O sea, ¿qué es lo que hay que entender? O sea, intentar comprender una emoción es una paradoja. Justamente. ¿Por qué? Porque las emociones son pensamientos sin palabras. ¿Viste que el dejado siempre busca una forma de aliviarse? Como, ¿hay otro? ¿Qué pasa? ¿Estás con otro? Como si eso fuera un alivio. Es como, bueno, entonces hay explicación. No es que no me amás más, es que te enamoraste de otro. ¿Pero vos creés que busca aliviarse? Yo creo que sí. Yo creo que muchas veces busca más dolor. ¿Por qué? Porque el otro te dice, no te amo. Dejá de hacer vueltas de tu boca. No, 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 escúchame. El otro te dice, no te amo. Y te sitúa en un lugar de dolor tremendo. Y ahí tu pulsión de muerte empieza a disfrutar. Dice, por fin, sufrimiento, angustia. Y dice, dame más. Tenés un diablo masturbándose adentro tuyo, como que no puede más. Pero te juro, la pulsión de muerte te dice, dame más. Alimentame más con dolor. Y vos decís, tenés otro. Y si te dice que sí es, y es mejor amante que yo. Eso, ¿cómo coger con el dolor? Porque cada vez busca más dolor, no más alivio. Claro, para mí muchas veces eso pasa, pero está disfrazado de otra cosa. No es tan claro. No es que la persona te dice, no te amo. Sino que lo va demostrando con acciones. Y a veces la persona no lo quiere ver. Y eso termina siendo más doloroso. Porque cualquier mínima cosa diferente, uno se agarra de esa ilusión pensando, no, sí me ama. Pero en realidad después en los actos te demuestra que no. Y sigue atada a una ilusión que después en el día a día no sucede. Pero igual te quedás. Lo que pasa es que leer los actos también es complejo, Sofí. ¿Por qué? Porque vos estás teniendo en tu mente un ideal que supone que la gente que ama hace estas cosas. Y se comporta de esta manera. Y a veces la gente que te ama no se comporta de esa manera. Vos estás suponiendo, por ejemplo, digo, y si una persona te ama, no te engaña. Y a lo mejor estás con alguien que te ama desesperadamente e igual te engaña. Y entonces vos decís, con su acto me demuestra que no me ama. Pero esto no está en el manual. Esto no está en el manual. Me demuestra que no pudo ser fiel, que le gustó una persona que se dejó llevar por el deseo. No, te demuestra que no te ama. Te demuestra otra cosa. Entonces es difícil. Pasa que vos con tu código interpretás eso como desamor. Claro, bueno, pero vos. Pero no tiene que ver con lo cultural. Ah, tiene que ver con el vínculo que también cada uno elige. No, porque por ahí puedo pretender no tener tu amor o elegir no tener tu amor, por ejemplo. Pero sí un vínculo que me haga bien. Y digo, si no me hace bien que vos me engañes, prefiero no tener tu amor desesperado y tener un vínculo en el cual yo pueda vivir de manera más feliz y tranquila en el día a día. Me parece una gran decisión de tu parte. Te felicito. Me parece una gran decisión. Tenés el alta. ¿Sabés qué? Te voy. No, porque ¿sabés qué es lo que estás diciendo vos? ¿Qué? Yo quiero una relación que me haga bien, no una persona que me ame. Y eso es muy difícil de asumir y de decir, porque a veces creemos que la persona que nos ama siempre nos va a hacer bien. Y hay amores que te destrozan, te llevan por delante. Yo creo que en el fondo el problema de la trampa es que sentís que nadie más te va a amar. O sea, que ese amor que conseguiste es lo mejor que te mereces y es lo mejor que te va a tocar en la vida. Entonces tenés que aferrarte a eso, porque si lo perdés, lo que hay después es el vacío. Nadie más te va a amar nunca. Sí. Entonces te quedás en algo que te hace mal. Un poco porque es la pulsión de muerte, porque está el diablo adentro diciendo como, quedate, dale. Quedate, quedate. Quedate, quedate, que está bueno. Yo no creo que sea tan así, Harry. Yo no creo que sea tan así. No es que nadie más te va a poder amar así, sino... No, no, no digo que vaya a pasar. Digo que uno siente a veces que es como tengo que quedarme acá porque después viene el abismo. O sea, si esta persona me deja, no voy a volver a encontrar el amor. Pero ¿sabés qué pasa cuando pensás así? Bueno, eso para mí es diferente, ¿no? Es diferente pensar, no me va a volver a pasar a mí algo tan lindo como lo que vivimos juntos o lo que me hiciste sentir vos. No va a haber otra persona que sienta y que me ame de esta manera. Claro, pero vos acabás de decir algo muy interesante. Ay, gracias. Aclaro que le está hablando a Sofía, por si estás escuchando la radio. No, yo no. Yo tampoco. Porque parece que Sofía dice cosas interesantes nada más. No, no, porque dijiste... Dijiste... Nadie me va a hacer sentir como me hiciste sentir vos. No como me haces, ¿no? Claro. O sea, ubicaste el dicho en el pasado. Entonces vos ya no... Ya no me interesás vos. Me interesa aquel que me hizo sentir de esta manera. Que ya no soy vos. Entonces yo estoy con alguien... Enroscada eso, Sofía. Por lo que fue en el pasado. Yo estoy con alguien por lo que ya no es. O sea que vos también sabés que se terminó la relación. Obvio. Entonces ese es el punto. El tema es verlo, claro. No, claro, ya sé, pero lo sabés. No, pero ¿sabés qué pasa? Vos sabés cuándo te tenés que ir de la fiesta. Pero te quedás un rato más. Vuelvo viene un amigo y te dice tomate una birrita más y te la tomás. Y sabés que es un error. Ya te tendrías que haber ido. O sea, te vas a quedar a ver cuando sale el sol, cuando salen todos los zombies. Te tenías que ir antes. Cortázar decía, las cosas siempre duran un poco más de lo que deberían. Y en el caso del amor se da mucho eso. En el caso del sexo no tanto. Es al revés. Digo, en el caso del amor se da porque justamente uno se aferra a pasados. Ah, pero yo quiero que volvamos a ser felices como fuimos a aquel viaje cuando nos conocimos. Yo quiero que recuperemos, quiero un montón de cosas que no se puede. No es que no se pueda pelear por el amor, ¿eh? Lo que estoy diciendo es que... Como volver al útero. Es como uno quiere volver al útero. Siempre dice, quiero volver al pasado. Pero claro, esto de volver a un lugar o querer, anhelar volver a un lugar donde uno fue feliz. Volver a la infancia. Es un error. Es un error. Pasá por la puerta de tu escuela de la secundaria y vas a ver que la escuela es más chiquita. Eso es increíble. Todo es distinto. Es un montón de boludo con grano fumando pucho en la puerta. Recién Harry decía, uno sabe cuándo se tiene que ir a la fiesta. A veces uno no sabe cuándo se tiene que ir a la fiesta. Te haces la que no sabe, pero sabes. Yo creo que uno sabe, pero no se da cuenta o no quiere verlo. Te haces el boludo porque pensás que no va a haber otra fiesta, es eso. Y sabes lo que sucede, perdón que te meta una cosita. O sea, cuando te pasa eso y se termina, uno empieza a buscar gente que se parezca a eso que te dejó o que se dejaron. O lo contrario. ¿Entendés? Y se empieza a armar un chicle del recuerdo de la otra persona y lo que está buscando es un desastre. Sí, no está bueno eso. No está bueno. Pero a veces, ¿sabés qué pasa? Que pasamos mucho tiempo sin mirar hacia adentro y preguntarnos qué deseamos y quiénes somos. Entonces, vos decís, Sofía, a veces uno no se da cuenta. Si uno no se da cuenta es porque hace un montón que no mira hacia adentro. Que no se detiene y dice, ¿cómo estoy en este vínculo? Buena pregunta. O sea, ¿sigo siendo el lugar donde quiero estar? ¿Sigo siendo feliz con esta persona? ¿Estoy feliz con quién yo soy cuando estoy con esta persona? Me siento orgulloso de caminar al lado de esta persona. O justamente en esas asimetrías que se producen que de mendigante y me doy lástima a mí mismo si me miro. Yo creo que es una pregunta que debemos realizarnos, pero bastante seguido. Bastante seguido. Bueno, es una invitación a que todos los que están escuchando se la hagan, entonces. Pero por supuesto. En el mejor de los casos va a ser una respuesta positiva. Yo digo, sí, estoy feliz de estar con esta persona y en algún caso capaz que se despierta alguno. Pero, claro, ¿por qué? Y digo, a lo mejor es, sí, mirá, la verdad, yo quiero estar con esta persona, pero no como estamos en este momento. Entonces habrá que hablar. ¿Y qué pasa cuando estás en el otro lado? Cuando no sos el que se humilla, sino sos el que tiene que dejar. El que tiene que tomar las riendas y decir, esto no va más. Y la otra persona se te empieza a arrastrar. Porque tampoco debe ser fácil. No. No. No, ¿por qué? Porque nadie se rotiza con la humillación. No, claro. Porque no está bueno que ver a una persona en esa posición, claro. Pero vos sabés que lo peor que vos le podés dar a alguien, casi te diría que el antónimo del amor no es el odio, es la lástima. Joder. Entonces lo peor que vos podés hacerle a alguien es quitarle el respeto. Porque cuando vos le tenés lástima a alguien, le está faltando el respeto. Porque es bueno, aunque no te quiera, por lástima, estar con vos. Lástima a nadie, maestro. Lástima a nadie. Claro. Bueno, no, no. Es que, ¿sabés qué pasa? Sabía el Diego. El punto es este, es, ¿sabés qué pasa? Mirá, vos tenés derecho a estar con alguien que te ame como vos te mereces. Y yo no te amo así. Entonces yo te tengo que dejar libre, por respeto a vos también. Pero vos estás pensando en vos, no estás pensando en mí. Vos me estás dejando porque pensás en vos, porque tenés otra, o porque querés hacer otra vida, pero no pensás en mí. No, es que yo estoy pensando en vos. O sea, vos no podés pensar en vos. Vos no podés ver que mereces ser amado y que tenés dignidad. Estoy para que me deje el rolón. Quiero que me deje el rolón. Estoy para que tengamos una relación larga, duradera, que nos amemos mucho y después me dejes. Es como, siento que es una experiencia que hay que atravesar en la vida, es como saltar en paracaídas, ¿viste? No, pero te juro que yo querría, pero de verdad, si me toca que me dejen, yo quiero que me dejen así, de pie. ¿Qué? Digno, que alguien, mirá, sos un tipazo, flaco, sos divino. Y ¿sabes qué? Mereces a alguien que tenga ganas de estar con vos. Yo no soy en este momento. Claro, o sea, vas a sufrir igual, pero por lo menos con dignidad. Pero además con respeto, porque no es lo mismo basurear a alguien, agredirlo, que decirle, mirá, yo no te amo más, yo no quiero estar más con vos desde el amor, pero no sabés cuánto te respeto, cuánto te banco, lo digna que me parecés como persona. Sí, es igual cuando te dejan que te digan lo digna que sos como persona. Es una pastada en los huevos. La derroca digna, ¿qué sos? Los pumas, boludo. Pará, cuando te dejen, sí, pero cuando resignifiques esto un tiempo después, vos vas a agradecer a la persona que mirándote a los ojos, tuvo el valor de decirte, mirá, yo no quiero estar más en esta historia, pero no sabés cómo valoro lo que vivís con vos, porque vos te mereces a alguien que esté con vos. Yo no soy en este momento, pero no te olvides nunca de que vos te lo mereces, pero no te hago como un chiste, como para salir elegantemente. Cuando uno habla con la verdad, con la dignidad que siente por él, ¿por qué hay parejas, exparejas, que se llevan bien y otras que se llevan horrible? Porque hay exparejas que se respetaron, que se trataron con dignidad aún en el desamor. Fito Páez, señor. Por ejemplo, un tipo que debe haber sido realmente muy digno y haber tratado con mucha dignidad a su pareja, porque todas sus parejas lo quieren, lo respetan, él también las quiere, lo respeta. Y los maridos de la sex también. Pará, hay una historia muy graciosa, Cecilia estaba casada con Gonzalo, Cecilia lo deja a Gonzalo por Fito, y hoy Cecilia y Gonzalo son súper amigos de Fito, y ninguno de los tres tiene un... Porque se respetan, viejo, se respetan como lo respetamos y lo amamos a nosotros, al señor Gabriel Rolón, que viene acá y que nos regala su tiempo con esta generosidad inmensa, a nosotros y a todos los oyentes, que ahora deben estar haciéndose esta pregunta y algunos encontrarán con que quizás la respuesta no les satisface tanto, pero la verdad estaba ahí de antes, no es culpa de Rolón eso. La verdad ya estaba ahí y vos te estás diciendo el boludo o la boluda, claramente. Gaby, ¿cómo sigue tu gira? La verdad, no sé, sé que voy a La Plata, a Lobos, la semana que viene, creo, y me quedan dos fechas de gira y después volvemos a partir del 10 de noviembre en el Multiteatro, en el Comafi, sí, ahí ya están las entradas en venta. Por Plateanet. Por Plateanet, exactamente, así que estamos con las dos giras que nos quedan y a afrontar el Multiteatro con todo para despedir el año. Palabra plena con Gabriel Rolón, licenciado, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, amigos, nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.